Y aquí llegan las más esperadas, las policiales En el lago se transforma en submarino, en el cielo es Lobo del Aire Aterricemos a la realidad Bueno, me lo atracaron, me lo quitaron ¡Hor y mama! Hasta eso hace el motor ¡Hor y mama! No te puedo creer, hasta eso hace el motor La India Canela, Raquel Arias O Amar a la Negra No, este es Aracelis Que no cabe en la ropa de la alegría Porque la policía le recuperó su motor Que le fuera arrebatado a punta de pistola el pasado viernes En la Torre La Vega Amar a la Negra, ¿qué más te robaron? Celular, cartera, todo lo que llevaba Esos fatales gozaron en el fin de semana A pesar de tener su máquina supersónica Amar a la Negra Nos explica por qué no hay detenidos Eso quiero yo también saberlo, pero no lo sé El motor fantástico fue recuperado en Moca En el cuartel policial de La Vega A este agente, vestido de civil Le dieron una taza de su propio chocolate Para que sepa lo que se siente cuando ante las cámaras Te llevan esposado, mi hermano Esto sucedió porque supuestamente se apoderó Mientras estaba suspendido De un revólver Perteneciente a esta mulatona Mmm, mírala De pechos rebosantes La suerte que camina al pasito Para que una de sus amigas Nos saque la carita y me salude Ella es también policía, vestida de civil Y como la gran familia que es la uniformada Ninguno de los dos dijo Ni pío sobre el asunto Porque la ropa sucia se lava en casa A continuación La vocera de la Policía Nacional en La Vega Licenciada Heidi Fernández Ofrece el resumen policial de la semana Nuestra Policía Nacional Informa que durante el fin de semana Realizaron operativos Conjuntamente con miembros O con la dirección del Ministerio de Medio Ambiente De la Vega En busca de estas bocinas Que provocan contaminación acústica También las sillas que ponen En las aceras En la vía peatonal Algunos expendios Centros de enfermedades alcohólicas Eso está prohibido Al que respetar la vía peatonal También el operativo Que la policía realizó En busca de personas que delinquen Hay dos detenidos para fin de investigación También algunas pasolas Motores que no tienen documentos También están aquí Para fines de investigación También un hecho lamentable La policía le informa Sobre la muerte Por ahogamiento De un joven Que respondía al nombre de Marcos Benjamín Hernández Moscoso De 26 años de edad Este vivía en San Francisco de Macorís El médico legista actuante Certificó la muerte En el momento por ahogamiento Este jovencito se lanzó Al balneario de Acapulco En un charco ahí Y pues lamentablemente Allí pues falleció Por ahogamiento Según el médico legista También nuestra policía Pues le informa Que hasta el momento No se ha identificado El cuerpo sin vida Que fue encontrado En el río Camus Específicamente En el sector de San Miguel De esta ciudad de La Vega ¿Qué pasó con un policía Que supuestamente Le están acusando De robarse una pistola? Sí, hay un policía Que se está investigando Vamos a esperar A que finalice La investigación Con relación a este Agente que Anteriormente Pues estaba suspendido Estaba suspendido Y pues Se está investigando Ahora por este caso De la sustracción De un revólver Y esperamos A que El departamento Correspondiente Con este caso Finalice Con las mismas Y más luego Le daremos a ustedes Más detalles Sobre este caso Más detalles 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 Más detalles